Máscara ¿Cómo se llama ese hombre luchador? ¿Quién pintaba una máscara? El barrio El más famoso El santo El santo Ese soy yo Qué alabe ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Flowing in here, he probably caught some rotor off that to the left Probably the thinners are going to be more thermal to the right And this is a little strong cycle right now Yeah, this is nice Ajá, sabes que la venta viene la venta de la venta de la venta Pero ahí no voy a acarizar Voy a este lado y voy a la venta de la venta Ok You see there's the green houses, the white thing And there's la casa con el techo rojo Yep Ese campo Ok, lo que está aquí a este lado del techo rojo Yeah, exactly Ok No The other lado Ok The invernaderos en medio de aquí Ok Ah sí, el techo rojo y ahí, ahí Who goes first? Ok I'm all ready Go ahead Bueno Buen bueno Woo Terno Que Terno 5 ز Gracias por ver el video. 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 Gracias.